Buenas noches y mucha atención porque la firma calificadora de riesgo Moody's acaba de disminuir la perspectiva sobre la calificación crediticia de Colombia desde estable hasta negativa. Este es un campanazo de alerta para el gobierno nacional para que cuadre las cuentas del país y evitar en los próximos meses una disminución en la calificación crediticia, como ya lo hizo el año pasado, Standard & Poor's. Ahora sí, veamos las cifras del día. El DANE informó que el año pasado el gasto o el consumo del gobierno y de las familias colombianas aumentó un 2,2% por encima del registro del año 2016. Y el dólar hoy cayó, pero muy poco, tasa representativa del mercado de mañana, 2,877 pesos con 4 centavos. Continúe con Noticias Caracol.